¡Suscríbete! 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 ¡Caray! ¡Qué partido se nos viene! ¡David contra Goliat! ¡Las diferencias son abismales! ¡Pero en una de esas, hasta sorpresa nos llevamos! ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de titanes! ¡Suscríbete! 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 ¡Corta en el pase! ¡Saque lateral en una extraordinaria posición de cancha! ¡Alejado en el peligro con la rápida acción del defensa! ¡Abrak Horner! ¡Hugel! ¡Saquiri! El balón sale por el lateral en una posición muy favorable ¡Cometió falta! ¡El árbitro concedió tiro libre en posición peligrosa! ¡Será directo! ¡Abrak Horner! ¡Abrak Horner! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen corte hicieron, doctor! ¡Así se salva la portería! ¡Ese fierrazo iba directo a la red, pero el portero hizo una grandísima atajada! ¡Ahora buscan el área! ¡Ojo que no hay fuera de lugar! ¡Qué desperdicio! ¡Gana en el esférico! ¡Se está escapando! ¡Desvió el defensa! ¡Con todo! ¡Ahí tiene el rebote! ¡Ahí está el gol, amigos! ¡Uno por cero y esto está que arde! ¡Se volvió loco el portero! ¡No puede ser! ¡Le han metido el gol! Este portero no se puso los dedos en los guantes ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? ¡No puede ser! 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 El árbitro concedió tiro libre Un gol con este tiro libre Empataría el juego Y animaría al club para continuar así El resto del partido Le pegó gol Viene en la pelota Yaksua Fry Shipperfield Corre por el costado Se escapa este hombre por la banda Vamos a ver si manda al centro No organizaron al final bien esta jugada Qué buena jugada Grandísimo cabezazo La afición ya lo ama Qué bien cortado Shakiri Hay falta Será tiro libre Hay porteros señores Estas pelotas son muy fáciles Van hacia atrás Se queda parado esperando el pase Casi media hora de la primera parte Se adueñó del esférico El centro salió desviado por el defensa Eso es saque de esquina Qué forma de levantarse Vayan una vez más Esto no puede ser En una escala del 1 al 10 10 en esfuerzo 0 0 en precisión Necesitan precisión y definición Los disparos Y los pases Han sido buenos Pero no logran meterla Huggel El balón es suyo Siguen corriendo Y miran hacia el frente El balón es suyo Se acercie 가� chains Aparн kann Tor Как Baños Y el balón es suyo X X X X X ¡Vaya disparo! No bueno, perdió en la brújula. ¿Dónde les quedó la portería? No lo puedo creer, señores. ¡Qué manera, pero qué manera de fallar! Y tan cerca, tan cerca del gol. ¡A ver qué hace este hombre ahora! Doctor, se han tardado mucho en organizar el fútbol y siguen perdiendo. Fue una gran oportunidad para poder empatar. Esto los debe haber animado. La jugada fue muy buena, aunque un poco lenta en mi opinión. Solo un gol de ventaja y nos quedan cinco minutos hasta que acabe la primera parte. ¡Buscan el desborde! ¡Interceptaron el balón! ¡Cuidado con la oportunidad! Se reanuda el juego sacando de banda. Conduce pegado a la banda con posibilidad de enviar el balón al área. Entrada muy, muy fuerte. ¿Habrá tiro libre? ¡Amarilla! No me sorprende en absoluto. Estoy de acuerdo con el árbitro, señor García. Lo intentará desde ahí, directo. ¡Le pegó! ¡Ahí está la anotación, doctor! Y ahora se colocan dos a cero al frente del marcador. ¡Ahí está la anotación, doctor! 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 ¡Ese ha sido un buen corte! ¡Increíble! ¡Interceptaron el balón! ¡Fray! ¡Jaxua! ¡Fray! Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. ¡Vamos al descanso! Esta ventaja ya es considerable. El único peligro es que se confíen en Demacia. Tienen que seguir jugando igual y con la misma intensidad. Ha arrancado el complemento y tienen la ventaja. Deben cerrar el partido. Ese pase no llegó a su destino. Gran jugada. Ahí tienen la pelota. La tiran al medio. ¡Enorme autoridad por el aire! ¡Es de manos! ¡La ha golpeado en largo! ¡Hugel! ¡Yapi-Yapo! ¡Solo! ¡Hay alguien que está listo por el costado! ¡No hizo ningún intento de ir por el balón! ¡Hay tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Se animó a pegarle! ¡Una verdadera pinturita en lo que acabamos de ver, doctor! Un tiro libre muy bien ejecutado. De esos que no salen ni siquiera en los entrenamientos. El esfuerzo y el tiempo dedicado a practicar estos lanzamientos le dieron un magnífico resultado. ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue el ataque! ¡La agarró sabroso! ¡Lo consiguió! ¡Ahora las cosas están 3 a 1! ¡La pelota filtrada fue lo que valió el gol! ¡Ese pase era una grandísima oportunidad pero con mucho trabajo por delante! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡La robaron! ¡Hemos llegado a la hora de partido! ¡Sigue adelante! ¡Esto será saque lateral! ¡Ahí están! ¡Rechazando el centro! ¡Qué ovole con esa falta! ¡Y fue en el borde del área! ¡Ha sido muy cerca, pero afuera del área de penal! ¡Esta es para pegarle directo! ¡Aquí tienen la posibilidad de aumentar el marcador! ¡Esto será saque de meta! ¡Fry! ¡Ya lo regresaron! ¡Ahí está el tiro! ¡Salió por la línea definitiva! ¡Eso es saque de arco! ¡Ahora tira el centro! ¡Sácale el centro! ¡Ahora tira el centro! ¡Recogieron la pelota! ¡Estamos casi en el último cuarto de hora de juego! ¡Fry! ¡Sonó el silbato! ¡El juez de línea levantó la bandera! ¡Estaba en posición inadecuada! ¡Abraham! ¡Chipperfield! ¡Granichaka! ¡Empujan con ese balón! ¡Despejan el centro! ¡La defensiva no tuvo problemas para poder anticiparse esta jugada! ¡El árbitro no cobró nada! ¡No se puede de esta manera! ¡Increíble! ¡Pésima actuación! ¡Pésima resolución! ¡Pésimo todo! ¡No se puede fallar así! ¡Liunda! ¡Shaka! ¡Granichaka! ¡Ah��ichaka! Ganan el esférico Saca la defensa Este saque es peligroso para la defensa Centro rechazado por la defensa Frey Ojo que hay chance para el ataque Viene en la pelota La robaron Esta es una buena chance Yaksua Interceptaron el balón No logró que pasara No logró que pasara ¡Qué impacto! ¡Ahí está! El marcador está 4 por 1 Golazo señoras y señores Justo por el lado derecho de la portería ¡No te Nico! Llegó a tu lped ¡Gracias! Recorre la banda, va a llegar a la línea de fondo A ver si puede hacer un buen centro ¡Y anota! El portero me parece va a andar buscando otra profesión La pelota entró por el medio, señor Martinoli Suena el pitido final, se acabó el partido Han acreditado su autoridad con goles y excelentes jugadas de ataque Y han desbordado a la defensa rival cuando querían